Hoy en Temenotas TV, para su luna de miel, Mauricio Aspe y su esposa fueron a Florida, pues William Levy les regaló los boletos de avión y los llevó a su depa en la playa. Los recién casados pasaron 15 días en la capital del sol y tendrán un segundo viaje a las Islas Griegas, cuando Mao termine la telenovela Las Bravo. Luego de que Sergio Bonilla perdió ante su ex la custodia de sus dos hijos, hoy goza el embarazo de su novia Laila Tornero. Una amiga de ella nos contó, ella ya tiene 7 meses y él está muy contento con la llegada de su nuevo bebé. Aileen Mujica se metió hasta la cocina, para conducir el nuevo reality Top Chef Estrellas de Telemundo. La guapa actriz nos dijo que lo que más le gusta es probar los platillos, pues adora la comida. Te presentamos el portafolio del actor Daniel Elvitar, protagonista de la telenovela Siempre Tuya Acapulco, quien presumió cuerpazo en la playa. El irresistible venezolano se prepara para dejar su soltería, pues a finales de este año se casará con su novia Sabrina. Katy Perry y John Mayer finalizaron su relación. Se dice que la famosa pareja se ha separado tras casi dos años de noviazgo. Hasta el momento se desconocen los motivos que podrían haber provocado el rompimiento de la atractiva pareja. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter, arroba TVNotasMX. Y no olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, diagonal revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.